El aire detrás corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón Y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar Es Navidad, la tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar ¡Suscríbete al canal!